Vamos a comenzar el programa una vez más con hablándole algo muy tradicional de esta zona Como son el tema de los caballos, acá es muy popular y es como una fiesta de carnaval para los países de Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Colombia Para estos países de nosotros, ellos celebran esto como una maravilla, para ellos los caballos muchísima forma de poner cada tipo de caballo Porque es una variedad muy grande, pero vamos hoy a enfocarnos con algo muy de sport, vamos a entrar a los deportes de los caballos Vámonos a los sport, vamos a los caballos y vamos a demostrar algo que vamos acá a hacer Vamos a poner un poco de color Ahora, vamos a hacer algo que, donde se llevan las carreras de caballo como se llama Chuchul Down Bueno, esta es la parte del edificio donde se llevan las carreras como se lleva a cabo el Kentucky Derby Vamos a hacer un homenaje a la gente que mira estos animales como son los caballos La zona de, muy popular, acá en la zona de Kentucky, pero Maryland también está la racetrack es bastante popular Vamos a ver, allá también con los caballos, muy bonitas las carreras de caballos Pone un poco de, de comenzar un poco de azul para que se alegre un poco la Ponerlo un poco caliente, poner esto caliente un poco Estos son como los paella, las torres que hace bastante típico a este edificio, a este hipódromo Este es el hipódromo donde corre el más popular de los premios como se llama el Kentucky Derby También la Brindescap se corre acá también Vamos a tratar de poner un poco esto, un poco de colores, un poco caliente Denle un poco de azulado Vamos a aclararlo con un poco de blanco, ponemos blanco para aclararlo el edificio Hacerlo un poco más al gusto de los ojos, vamos a ponerle un poco de amarillo para que se alegre un poco la cosa Acá le vamos a poner como si estuviese un público, un público de fondo Estas van a ser las personas que van a aparecer por acá Ponerle personas de colores al fondo Convertirlo esto, el fondo que estoy haciendo acá Ahora vamos a hacerlo personas Están mirando la carrera de caballo Ya veremos dentro de poco lo que va a aparecer acá En esta carrera de colores que se va a llamar ahora La carrera de los colores Siempre en la vida tiene que haber color porque sería un poco Si no es hiper color estaríamos un poco tristes El color es muy importante, alegra a muchos hogares coloridos No importa de dónde venga, solo lo que importa es el color Ser un poco más alegra a las cosas, que tiene uno a diario ponerle color Vamos a hacer un poco de color Vamos a hacer un jockey por acá Vamos a hacer un jockey por acá Ponerle unos pantalones Vamos a ver un poco de blanco Hacerlo como un marrón Poner lo que llamamos los cascos La parte del caballo Vamos a colorearlo Ponerle un poco de colores rojos Para que se haga como un chestnut Como un marrón Voy a hacer otro yoke Hacer un caballo negro Negro con azul El caballo azul Voy a convertirlo en azul aquí Voy a hacer un caballo azul Voy a hacer un caballo azul Que sea un caballo De la tierra de Bluegrass Que llamamos El caballo azul Pareciendo Caballo azul Caballo azul Caballo azul Other Saban Caballo azul El caballo azul García un caballo azul y vamos dejando atrás el caballo azul de la tierra de Bluegrass un poco de amarillo para que se alegre amarillo un poco de amarillo amarillo un poco y blanco amarillo y blanco así se va a llamar este caballo caballo amarillo vamos a pintar un caballo verde ahora verde con azul para que se llame entonces la carrera de los colores la carrera de los colores vamos a pintar un poco de amarillo vamos a pintar un poco de amarillo está apareciendo el caballo un poco de amarillo y azul vamos a pintar un poco de amarillo caballo amarillo caballo amarillo un poco de amarillo un poco de naranja caballo amarillo caballo azul caballo azul entonces este lo vamos a convertir caballo rojo entonces con marrón voy a poner a pintar un poco de amarillo caballo el carnaval 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 en las carreras de caballo caballo vamos a hacer lo que llamamos vamos a hacer lo que llamamos el crowd las personas que están al fondo de la viendo los caballos las bonitas torres del chuchul down vamos a hacer lo que llamamos el caballo vamos a ponerle un poco de intensidad vamos a hacer color más más deeper más profundo vamos a ponerle un poco de claridad al piso un poco de colores claro que se vea más claro como si estuviese corriendo y que está lloviendo que hay mucha poco de de agua poco de agua siempre llueve en el chuchul down parece que llueve en el derbio luminosidad al cielo como es el cielo no es el cielo azul el cielo rojo o como quieran llamarlo anaranjado rosado cielo rosado un poco de amarillo un poco de blanco un poco de detalle a las cosas el detalle también lo que hace una obra de arte un poco de detalle que es sin y lo que hace que están un poco de Un poco de detalle a las cosas Parece que siempre detalles Los detalles no están de más en la vida Se falta un poco de detalle Details La obra dentro de poco La vamos a concluir Poniendo un poco de colores Más oro Tiene un poco de De color oro Poner ahora un poco de Verde Y amarillo Agarramos los tubos Los dos tubos Y los vamos a Imprimir acá Un poco de verde El caballo amarillo Ahora Nos vamos con un poco de agua Azul Más azul Acá El caballo azul Caballo azul Y vamos a terminar la obra El caballo azul Cerro Del caballo azul El caballo azul Y con esta pincelada acá al fondo. Lo estamos casi despidiendo del programa, vamos a poner un poco de detalle acá, lo que la fence. Y con esta pinceladas de caballos nos despedimos y nos vemos a la próxima programa acá. En el próximo programa vamos a traer otro, vamos a encontrarnos con otro diferente panorama en el arte. Nos vemos y hasta la vista. Y con mis labios escribí tu nombre, sobre la arena de la playa. Y con una ola de vida, enseguida me la borró. Todas tus lágrimas que derramaste. Antes de caer con tanto dolor. En el arte o la bola, arriba, que en el agua se distogió. No tengo lágrimas para llorar, no tengo lágrimas. No tengo lágrimas para llorar, no tengo lágrimas. No tengo lágrimas para llorar, no tengo lágrimas. Es tan fácil de olvidar, mejor cantar que llorar. No tengo lágrimas para llorar, no tengo lágrimas para llorar, no tengo lágrimas. No tengo lágrimas para llorar, no tengo lágrimas para llorar, no tengo lágrimas para llorar. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Panamá y Venezuela! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡En Perú! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Muy dentro de mí!